¡Hey! ¿Qué onda a todos mis youtubers y tutoras? Hemos sido un nuevo TomSkin Un nuevo skin que es el skin de Edochan Aquí tengo las medidas al lado porque Estoy bien wey Para no ser tan tardado el video Y bueno, vamos a empezar ya para hacer más videos Antes que nada quiero decirle a XtimboXHD Que ya aquí está un nuevo skin, por favor Deja de joderme tan cabronmente Así me gusta que me piden Que digan, haz un skin, haz de tal O sea, me gusta Pero tampoco que me digan como este vato Y dije, sí que me dispusen ¡Hey! Tienes que subir un nuevo skin Deja de pongo ya Vamos a hacer un mini rectángulo de De 1 por 8 4, 6, 8 Y voy a jugar 2, 4, 6, 8 Así Vamos a hacer otro Rectángulo de 2 por 8 2, 8 Un segundo voy aquí pero 2 por 8 Luego Van a tomar un cuadrito de los de aquí arriba De los de aquí arriba Van a contar 1 Ese cuadrito lo van a dejar y van a hacer un mini rectángulo de 2 1 por 2 Van a contar 3 cuadritos Van a hacer otro mini rectángulo de 1 por 2 Si Si Luego van a contar un cuadrito de aquí De los de adentro Y van a hacer un mini rectángulo de 2 por 2 Van a contar lo mismo de aquí arriba Van a contar 2 Van a hacer otro cuadrito de 2 por 2 Si Después van a hacer otro rectángulo de 6 por 8 No me sé que aquí tenemos unos 8 Se cuentan todos estos Si 2 4 6 6 1 1 1 2 2 4 6 PINCHAS VECINOS CÁYENSE Tienen que quitar a las vecinas que están jugando No sé que no me están jugando mis vecinos Pero yo se entienden que usted que me quede en mi casa Apen Apen A ver Necesito algo aquí Puta madre fallos técnicos Aquí para que no se mueva No necesito Vamos a subir con 13 2 4 2 4 6 4 10 12 Ah no mames 3 Se me envió de aquí la hoja No se canso bien en la cámara Y vamos a ir al otro lado A pendejo 2 4 6 8 10 12 13 Y pues ya lo cerramos Es que no es de hecho porque más me costó De encontrar Porque eso no tiene videos de minecraft La mayoría es de apenas hs Eso me marca en copyright por las que acienes que están jugando Pero bueno Y bueno Nos ponemos a Se nos ver a los que es de 4 o 6 kilos de derecho dependiendo de que Que lado estés Y bajas con 12 Y nos bajas 12 cuadritos 2 4 6 8 8 10 12 Osea Su suéter es más largo que sus manos Como No en la vida real no En la vida real es más grande las manos que sus suéteres Si Osea su suéter es más grande en pocas lados Vamos haciendo otro lado Agarran 4 de abajo de arriba Y suben o bajan Con 12 Yo primero voy a hacer la esquina de arriba Y voy a subir con 12 Un momento que ya lo tengo un poco al cara Un poquito medio planeado Luego vamos a hacer la cabeza Osea este es el puro esqueleto del skin Ahora vamos a la cabeza Vean que es de 8x8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 8 Las cabezas de Minecraft son de 6x8 Y ahora lo que van a hacer es borrar estas esquinas de aquí No bien Una vez voy a hacer las manos De cualquiera de las manos De las de abajo Van a hacer un rectángulo O nomás le pongo una línea De 1x4 Y las dos Los de al lado da igual De cada vez Luego arriba van a hacer otro Y a partir de este de aquí Del tercer Este cuadrito van a borrarle Vamos a hacer una pausa Y ya le borré Van a borrar estas partes de aquí Y Para que se orienten bien Osea ya se orientaron La mano la van a dejar a un lado Van a hacer un rectángulo De 3 Pero no lo van a cerrar Así se va a quedar Luego van a bajar Un cuadrito Tome que lo van a cerrar Luego van a bajar Lo que queda Osea Van a dejar Van a hacer como Antes Van a hacer 10 Van a bajar 10 2 4 6 8 10 Y Van a subir hasta el 11 Si Si van a subir hasta el 11 1 2 4 6 8 10 11 Se van a ir este Una rayita hacia la Esquerda No A la derecha Y luego van a subir Si 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 Y luego van a Desde una esquina de la cabeza No desde la esquina Derecha Van a subir 3 8 No 6 6 2 4 6 2 6 Entonces van a ir 3 3 A la izquierda Van a subir Un cuadrado de 1 No 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 Luego van a borrar Lo que sobró de aquí Menos Vamos a borrar luz de aquí Y van a hacer Este tipo es clarita De derecha Abajo, derecha Luego van a contar Se van a ir de este lado Van a contar dos cuadritos De derecha Dos cuadritos Derecha, dos cuadritos Derecha, así que este es su cabello Vamos a hacer un poquito por acá Y van a hacer este un cuadrado De uno por uno O dos por dos Aquí en estas partes de las esquinas Del cabello Y aquí en las esquinas de abajo Van a hacer dos cuadrados Un cuadrado en cada lado Luego van a contar Dos Desde cualquier lado Y en el tercero Van a hacer Un rectángulo de cuatro Por uno De esta manera Luego van a hacer un rectángulo De uno por dos Esto es lo que es su boca Y esta es parte de su piel Bueno Esto pues ya está terminado Y bueno Pasaría lo que es a colorearlo Vuelvo en un segundo Bueno Así que ha terminado El skin de Edo-chan Y bueno El cabello va de azul claro El skin original es cyan O con Gaby de Cachuzón En mi cupo Yo lo puse Claro Aquí se ve mejor Porque aquí lo acabo de pintar En pulmones de agua Por eso no se utilizo Es choqueta va Azul marino En el skin original es un azul más fuerte Pero azul marino El zapato va Uno va negros Y uno va azul y otro va Va verde Va muy Como que es que es Fosforescente Pues yo puse verde Por lo tanto Fosforescente De las merdes De las muñecas Esta va verde Casi casi militares Esta igual va casi casi militares Estaba un poco más Clarita Pero fue todas verdes Porque no tengo Soscientos colores Lo tomo de su cara Va al color carne O pastel Su lengua va Rosa Y esta parte va roja Que es como lo de adentro Que tenemos todos Pero bueno Vamos a despedir Sin dar los saludos Saludo a Jorge Ruiz A Lucía López Que fue quien me pidió Este skin Y otros que lo mejor Yaga Y John Ford Un saludo a esas personas Que me pidieron Que las saludara En este video Y bueno Denle like Si les gustó Suscríbanse Comenten Compartan Redes Subiré Están adaptados En la descripción Y adiós